¡Hola, hola! Mi gente linda que nos está viendo hoy en nuestro canal de YouTube. Este video es especial, es sobre Padre Island National Seashore o como le decimos en español Isla Padre. Es una hermosa playa, más que playa, un hermoso parque nacional que tienen que visitar. Está localizado a lo largo de la costa sur de Texas. Se protege por toda la franja natural más larga de la isla. Podrás disfrutar 70 millas, que es lo mismo que 112 kilómetros de playas de arena. Dunas modeladas por el viento con una arena suave, extensos prados, frágiles llanudas de madera y tibias aguas costeras. Una maravilla, una maravilla natural que tienes que conocer, que puedes venir a ver en cualquier temporada. Está abierto a las 24 horas del día este parque. Puedes venir en tu carro, con tu casa de campaña. Puedes venir con tu bicicleta. Disfruta la vida, disfruta la naturaleza. No hay nada como esto. Acá vienes con tu RV y te quedas en la playa. Sígueme. Sí, así se puede vivir sin preocupación frente al mar. Hoy día, 65 años. ¡Ay, tanto tiempo! Tiene tu alcance para apagarlo. ¡Ay, yo quiero vivir! Miren, miren cuánta distancia. Ahora es que viene el otro. Miren, estos tienen... ¡Ah, es un monster truck con casa! ¿Qué es esto? Un monster truck con casa. Mira, un jeep. ¿Un jeep? Oh my God, qué maravilla. Con panel solar y todo. Tírale tú, tírale tú. ¡Uh, eso sí viven aquí! Un Expedition. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien viven! Mira, tienen corriente y todo con el panel solar. Yo creo que esto sí es una de las mejores cosas que hemos visto. Una casita de campaña. Miren qué bien. Y con guitarra y todo estaba tocando ese señor. ¡Eh, hello! Nos saludan y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gente más educada! Miren qué maravilla. Venir en bicicleta a la playa. ¡Guau! ¡Esta arena está! ¡Dios mío! ¡Qué rica! ¡Qué gusto! ¡Esta luna son una maravilla de arena! ¡Guau! No les puedo decir cómo uno siente esta arena. ¡Qué rico! ¡Guau! Este es el camping de los Airby, que son las guaguitas que la gente alquila y vive en ellas. Tiene de todo. Y miren, miren qué rico. La cabañita, la gente viene, pone aquí sus carpas. Dentro de ese parque nacional. Hoy las entradas nos salieron rápidas. Ahora las guaguitas están en todas sus partes. Las guaguitas están en todas sus partes. Siempre están contentas, cantando. Sí, siempre están contentas. Uy, se fueron todas Ay, Dios Acá está el mar Un poco agresivo Está cayendo un poco Así en el mar a la orilla Y esta arena está bien Suave, suave Y esta arena está bien Aquí está Trajezista En el campamento del tío Tío Un esplazado Un esplazado Un esplazado Y ya está El marco El abuelo Un esplazado Y cortada Chacel Un esplazado Gracias por ver el video. 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 Gracias.